Arriba ese, ahí está picando de nuevo para arriba, manténelo ahí, manténelo ahí, clávalo, clávalo, recoges y lo aplájales. Buen día, buen día gente, muy muy emocionado por estar de nuevo acá haciendo un video por ustedes, nos vamos a pescar con Mika y estoy muy contento por volver a pescar, muy muy contento, después de tantos meses que nos vamos a pescar con Mika, vamos a pescar ahora Pesquerray al lado de San Roque, nos estamos viendo en el Club Unidad. Mika Emocionado, realmente emocionado por volver a pescar, vamos a pescar con Mika, mi futura esposa. Mika 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 un poquito más ahora si levanta la caña y viene solo eso muy muy bien muestra ese pescadito es hermoso peje me dejan la moja esta filmando la voy a meter un poquito si, si tengo emoción esa es la que me gusta vamos Gaby todavía grande este la cabeza así que lindo la hoja muy muy bonito viene ahí Gaby que leo que leo espéralo Mika siempre tiene que esperar siempre tiene que esperar si la levante bien justo ahí que el son ahí le voy a levantar espera y después lo voy a clavar de todos modos ahí te lo estas llevando pero espéralo que gracia ahí esta clavalo Mika clavalo eso y nada ahí me viene ahí amor y tu que está ahí viene y nada ahí mi amor la carnada la carnada la carnada la caballecionesta mira mira la esta llevando si, si la esta llevando toda asi que no le debo la insumisión estamos con dos piques ¿Tú ya también, Gordi? Uy, ahí está la de la Mica Bajá la caña, Mica Ahora Mica Ahí está, trae Mica, que lindo Vamos, mi Gordi, pan Tranqui, tranqui, tranqui Mira, 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 que grande No, no Para Mica, no lo muevas vos Mica, traelo para acá, despacito Despacito, despacito Para, para Para Mica, para Vamos, Mica Y ahí viene el chiquitito Y ahí viene el chiquitito Qué hermoso, Mica Siete ¿Qué? Qué piscarazo Sí, ya te voy a dejar Ahí, Gaby Cumplimos la meta y temprano Pero ahora, para, 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 no, no Filma quién es Filma quién lo sacó Vamos, mi Gordi Mira, qué bichazo Qué bichazo Qué bichazo, Gordi Mira, mira Siempre dando gatos Si Bichito No No ¡Gracias! Tengo que buscar y no levantarla Ahí la va a costar Si, recién la levantó Mira Si Mirá aquella La de mujer No iba Clávalo, clávalo, clávalo Eso, dale Si, soltale ¿No estaba el de Eva? Mira Mira que lindo para acá Levanta Los dos se trago Mira, mira lo que te decía Agarro los dos Los dos mosher Vamos Todavía Para mate o Amazon Hermoso pescadito Carne de la mosca Rita Carne de esta vieja acá desde la cola No 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 Muchas No 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 Sí Adentro Vamos Gaby miren como lleva que hermoso y lo disfrutaba lo que andan las bollitas es un espectáculo hermoso pescado mira, mira la otra esta firmando esta venta si mira esta maleado es un espectáculo es un espectáculo es un espectáculo hermoso pepe ray hermoso peladito me encanta son todos para esta pescadazo que son muy lindo muy muy lindo que? creo que estan boludo yendo a la mera si ahorita hay poeta sueltale sueltale la mera esta ahi si esta bol esta boludo esta boludo yendo a la mera que clavalo clavalo eso sabe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.